¿Cómo sofocaban los romanos las rebeliones? Revelarse contra el poder imperial o republicano era una ofensa muy grave, pues Roma ya había invertido en esas tierras, por ejemplo con la construcción de calzadas, puentes u acueductos, tratando a su población como uno más, eso sí, sin la consideración de ciudadano romano. Por tanto, una rebelión era traicionar la confianza de Roma, por lo que las legiones actuaban sin piedad. Por ejemplo, cuando los galos se rebelaron, Julio César fue tomando y destruyendo las aldeas y poblados uno a uno como castigo. O quizá más famosas fueron las rebeliones judías, que acabaron con decenas de miles de judíos muertos y con sus ciudades devastadas.